Sorpresa en el rating nocturno del viernes por la noche Sorpresa en el rating nocturno del viernes por la noche Parece que el viernes fue un día picante, con cambios y sorpresas, no solo en los programas de televisión, sino también en la lista general del rating del prime time nocturno Cada noche era una típica tendencia la victoria de Telefe sobre el 13, sin embargo, lo que parecía imposible en este 2018, finalmente sucedió, y el programa de Marcelo Tinelli, somap logró acaparar la punta de la lista La gran sorpresa fue, la voz argentina, la propuesta del canal del canal de las pelotitas sufrió una histórica y primera derrota frente al certamen de baile conducido por Marcelo El reality de canto alcanzó 13.5 puntos de rating, mientras que por la mínima diferencia, pero triunfó al fin y al cabo, el primer lugar fue ocupado por el bailando 2018, marcó 13.6 puntos Parece que el octavo ritmo de baile, y la presencia de Pampita en el jurado, pudo lograr una victoria y provocar la sonrisa de Tinelli y su equipo de productores, al alcanzar por primera vez, en este año, la punta de la ansiada y temida lista de los programas más vistos de la televisión argentina Por otro lado, a pesar de su remontada, mi hermano es un clon, acompañó la mala noche del ciclo que tiene como jurados Axel, Soledad Pastoruti, Martínez Tuesel, Ricardo Montaner, y vivió una baja en su rating, y solo logró alcanzar 7,1, ocupando el cuarto lugar del top IBE, después de Telefe Noticias, y finalmente ocupó el quinto lugar, la propuesta ficcional, del cine de viernes, con 7,0 puntos de rating Sábado picante, mira la lista de invitados de Myrta Legrand y Andy Kuznetsov Cada sábado por la noche es sinónimo de dos nombres en la televisión argentina, se trata de Myrta Legrand y Andy Kuznetsov, los conductores se miden cada fin de semana, para ver quién es el gran ganador del rating del prime time nocturno Este 17 de noviembre, las mesas de ambos programas contarán con un variado grupo de invitados, y estarán profesionales de los diferentes ámbitos sociales, como empresarios, modelos, periodistas, futbolistas y músicas Sin dudas, la apuesta será grande, y el 13 y Telefe encenderán la pantalla chica La conductora de la noche de Myrta, la chiqui, tendrá en su mesa, a partir de las 22 horas a, Rodolfo Donofrio, Beto Casella, Jorge Fernández Díaz, el futbolista Pedro de la Vega y Jimena Kirulnik Por otro lado, su rival televisivo, el conductor de Podemos Hablar, no se queda atrás y la enfrentará con los siguientes invitados, Zeta Bocio, Rocio Guirao Díaz, Esther Coris, Enmanuel Gigliotti, Dalila y El Tano Pazman Además, como todos los domingos, Myrta Legrán no descansa, y este 18 de noviembre, a partir del mediodía, volverá recargada, con una nueva propuesta, almorzando con Myrta Legrán Yenzo Mezaza contará con, Valeria Massa, Sandra Mianovich, Rolando Barbano, Sofía Morandi, Diego Reynold y Martín Ocampo Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Están forrados en Dos puntos destrozaron al invitado de Pamela David en las redes En la emisión del viernes por la tarde, la conductora del programa Pamela a la tarde, Pamela David, recibió a una figura políticas, sin embargo, la visita del famoso causó revuelo en las redes sociales y los usuarios liquidaron a su invitado Se trata de Facundo Moyano, el diputado nacional asistió al ciclo televisivo, en el marco de un segmento político, en donde habló sobre todos los temas y se refirió a las elecciones 2019, a los candidatos y a su visión de cara al futuro próximo Además, en un momento, una de las panelistas le realizó una picante pregunta a Facundo, le consultó su opinión sobre la relación que existe entre su apellido y la mafia El invitado no tardó en responder y dijo hay muchas críticas en las redes sociales, y luego agregó que no toma las críticas a nivel personal Sin dudas, el programa del viernes por la tarde trajo numerosas polémicas, tanto ahora su conductora, como para Moyano, ya que fue una emisión picante, cargada de condimentos políticos y de críticas por parte de la audiencia virtual, tanto fue así, que hasta mencionaron a Pamela, al apuntar contra su marido y el referente sindical Por otro lado, la mención especial, fue para el mediático diputado de la nación, su nombre estuvo en varios medios, y fue el blanco de las críticas en el momento de su romance con la modelo y panelista, Nicole Neumann, quien recibió la mayor cantidad de críticas Qué poco sustento al hablar Moyano, qué le va a importar. Están forrados en plata Fueron algunos de los comentarios negativos contra el representante político, y además, los cibernautas no olvidaron mencionar al peronismo y se encargaron de apuntar contra el candidato político y su familia Escándalo, Lourdes Sánchez destrozó a una reconocida figura del bailando y su novio La polémica bailarina y presidenta del bar, Lourdes Sánchez, tuvo una polémica presentación en el octavo ritmo del bailando 2018, recibió un bajo puntaje, se enfrentó con un miembro del jurado, y encima, apuntó contra una reconocida pareja Así de completa y cargada de emociones fue la noche de la mujer del chato Prada, la famosa tuvo una picante previa, en la que llevó a su pequeño hijo, habló sobre algunos concursantes, y a la hora del baile sufrió la crítica más dura y terminó dejando la pista de baile y se sentó al costado del estudio Sin embargo eso no fue todo, las declaraciones de Lourdes no quedaron en el olvido, ella se refirió a la actriz y cantante, Jimena Baron y expresó su comentario sobre el reciente romance de Jimena y su bailarín, Mauro Callaza, y develó una predicción, se termina apenas termina el bailando, fue la fuerte declaración de la bailarina Ante sus palabras, el conductor, Marcelo Tinelli, atinó a decir, aquí se formaron muchas parejas, incluso la suya con el chato Prada Expresó Tinelli, pero ella redobló la apuesta y le puso fecha de finalización al romance, que comenzó recientemente, y por otro lado reconoció, está buenísimo tener a tu pareja en el trabajo, en referencia a su relación con el productor De esta manera, la cumbia de Sánchez, ocupó un segundo plano, su baile cosechó apenas 17 puntos, unos de los puntajes más bajos y evidenció una posible tendencia en la recta final del ritmo, aunque los resultados finales se conocerán la próxima semana ¡Gracias!